Partiste corazón No bastaron ni mis ruegos Tampoco te bastó que fueras mía Te llevaste la ilusión de mi destino Te llevaste también mi corazón Parido y triste seguiré mi camino Cansado y mustio a la desolación Fuiste cruel porque me abandonaste Y dejaste en mi pecho el sinsabor No te pregunto por qué tú me dejaste Y te reprocho mujer por tu traición Te llevaste la ilusión de mi destino Te llevaste también mi corazón Arido y triste seguiré mi camino Cansado y mustio a la desolación Cansado y mustio a la desolación Cansado y mustio a la desolación Cansado y mustio a la desolación